¿Qué puedo yo pedirte si te quiero para siempre? Y no tengo otra fuente y es que no sé Y es que no quiero, no quiero y no sé ¿Qué puedo yo pedirte? Que voy a borrar el tiempo A vivir lo suficiente y hacer de ti Hacer de ti, de ti mi vida Voy a arrancarte esa mirada De animal malherido Y que tus ojos se convenzan De la suerte que tuvimos De tener madera afín Madera afín ¿Qué puedo yo pedirte? Que voy a borrar el tiempo Pa' vivir lo suficiente Y hacer de ti, hacer de ti, de ti mi vida Voy a arrancarte de esa mirada De animal malherido Y que tus ojos se convenzan De la suerte que tuvimos de tener Madera afín Madera afín ¡Anda! ¡Fuera, Río Virgen! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! Y ese cuello, ¿cómo dice? ¡Venga! Madera afín Madera afina Somos de madera afina Hechos con amor del bueno Vamos a cuidar el bosque Porque hay madera afina Madera afina Y amor, y amor de Madera afina Y no se parte con el viento Se hace fuerte con el tiempo Y amor de madera afina Madera afina Y dame Madera afina No, 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 no se pierda Como venta Si la tumba se levanta Vida de madera afina Madera afina Somos de madera afina Hechos con sudor y tierra Alma y corazón Despiertos Hechos de madera afina ¡Vamos! Señoras y señores Plina Medina Muchísimas gracias ¡Vamos! 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 Gracias.